...del Sistema Integrado de Salud y tiene la gentileza de atendernos aquí en la radio y el canal del ECO. Matías, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Claudio y Rodolfo, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Acá estamos, separados, Rodolfo, desde su casa, quien les habla desde aquí. Estamos turnándonos, bueno, como en muchas empresas, para... Ojalá que nunca entre el bichito por acá, pero si entra, de no contagiarnos todos los conductores juntos. Así que, medida que ha tomado el ECO Multimedios, como tantas otras empresas, ¿verdad, Matías? Sí, totalmente, sí. Trabajó en grupos o en equipos. Exactamente. Bueno, Matías, ¿cuáles son las razones por las cuales Tandil volvió al Estadio Amarillo? Bueno, las variables que manejamos siempre, que fueron anunciadas desde el primer día, ¿no? Que tienen que ver con el índice de casos, la gravedad de los casos, el índice de ocupación de las terapias intensivas de la ciudad. Fundamentalmente, y bueno, hay algunas otras razones que tienen que ver con... Con cuestiones de estrategias, digamos, de testeos que estamos a punto de poder incorporar y alguna tecnología que ya está disponible en realidad con respecto al monitoreo de los casos positivos y contactos estrechos y también al inicio del centro, a las operaciones que tienen que ver con la facultad, con el manejo de los contactos estrechos, con un centro de monitoreo para contactos, digamos, estrechos de positivos que se instaló en la universidad, que también nos va a dar una mano importante en lo que tiene que ver con la estrategia de mitigación, ¿no? De aislamiento precoz y eficiente de los casos positivos y subcontactos. Doctor, ¿qué es lo que tiene que ver con estos kits de testeo rápido? Bueno, básicamente, ¿de qué se trata? ¿Cuándo estarán aplicándose aquí en la ciudad de Tandil? ¿Y qué va a significar esto en cuanto a tiempos? Bueno, la realidad es que la pandemia hace varios meses que tenemos como único método certero y diagnóstico un método muy caro, ¿sí? Un método muy caro, no solamente lo económico, sino lo que cuesta desde el punto de vista del recurso humano, de los tiempos, de la maquinaria, que es el hisopado y la utilización de la PCR. La PCR, dicho por todos los especialistas, es un método importante, diagnóstico para muchas enfermedades, pero es muy difícil pensar en manejar una pandemia con ese único método, por esto que estoy diciendo, ¿no? Y, bueno, a partir de ahora aparecen en el mercado distintos tipos de kits más rápidos y, sobre todo, que no necesitan tantas horas hombres, personal y aparatología tan cara y tan compleja. Eso le da la posibilidad de hacer algo más masivo, más rápido y abordar más gente, que es la idea para mitigar esta situación, mitigar la pandemia. Tenemos que testear y aislar, testear y aislar permanentemente. Ahora, Matías, estamos hablando con el doctor Matías Tringler. Que existan estos kits de testeo rápido en el mercado no quiere decir que lleguen rápidamente a Tandil. o ustedes ya están gestionando y tienen fecha, por ejemplo, para, bueno, saber cuánto se podrían usar aquí en la ciudad. Sí, hay, en realidad, hay varias opciones. Hay una opción que llegaría rápido, digamos, que está disponible. Es la que nos estamos decidiendo. Hasta ayer tuvimos reuniones con las distintas opciones. La verdad que sí hay disponibilidad ahora. Nosotros ya estamos planificando la semana que viene, seguramente, arrancar con testeos mucho más masivos. La idea es, por ahí, en los próximos 15 días, tener un nivel de testeo muchísimo más alto. Inclusive, algo parecido a lo que estamos haciendo con el plan de testar, pero tratar de abordar más barrios, más, digamos, más casas. Y lo importante de esto es que el resultado está prácticamente en forma inmediata. Obviamente que es algo importante explicar que la sensibilidad del test es un poco menor que el PCR, pero la masividad que te da, te mejora, digamos, te mejora la eficiencia y el rendimiento de los testeos. Matías, ¿es algo similar, por ejemplo, supimos, por ejemplo, de un remate de Hacienda en Rauch y a los compradores que ingresaban presencialmente se les hacía el testeo, un testeo rápido? ¿Tiene que ver con este tipo de sistemas? En realidad, lo que existía antes eran los testeos rápidos, pero de anticuerpos. Son dos cosas diferentes. Correcto. Es una estrategia también, es una estrategia diferente, pero cuando uno encuentra anticuerpos en una persona, se supone que la enfermedad ya pasó. Hay muy pocos casos en que los primeros anticuerpos, que son los IgM, pueden coexistir con la viremia o con el momento en que la persona todavía contagia. Pero, en general, cuando uno detecta al anticuerpo, la estrategia sirve porque, sobre todo, se utiliza en algunos lugares, en algunas empresas o en algunos hospitales, porque da pista de que en el entorno de esa persona que tiene anticuerpos puede haber algún caso positivo y entonces uno sale a la búsqueda del asintomático. Lo que salió ahora, digamos, es búsqueda de antígenos. Entonces, cambia totalmente. No vamos a buscar el anticuerpo, no vamos a buscar el virus. Sí, sí, lo entendemos. ¿Cuándo estarían disponibles o cuándo estiman ustedes que lo empezarían a usar aquí en la ciudad de Tandil? Esperamos que la semana que viene ya podamos contar con los kits. Bien, bien. Y el procedimiento de esto, ¿qué es? ¿Alguien, este, digamos, este testeo se puede hacer o en el hospital o quizá, no sé, en el mismo procedimiento de detectar en un barrio se puede hacer ahí mismo o tiene que ser en un ambiente controlado? La toma de la muestra es igual. La toma de la muestra es igual. El procedimiento de la realización propia del test lo tienen que hacer los especialistas, en los bioquímicos, ya sea en el laboratorio. Tiene que tener ciertas cuestiones de seguridad, porque es manipulación de material virósico, por supuesto, pero, digamos, el resultado va a ser inmediato. En el mismo día. ¿Sobre qué se realiza, digamos, cuál sería la muestra? La muestra es el tomado de hisopado o rofarí. O sea, el hisopado no cambia. No cambia. Correcto. ¿Rodolfo? Sí, y esto, evidentemente, de alguna manera va a ser una reducción, va a significar una reducción de los tiempos, como usted bien marcaba, y también lo que tiene que ver con la cantidad de exámenes que están pendientes hoy en día, ¿no? Sí, nosotros vamos a continuar, esto es importante, continuar con el convenio con la universidad, o sea, esto aparece como otra opción, pero sí dejaríamos, dejaríamos, por lo menos hasta que nos pongamos al día con el Instituto Nacional de Epidemiología, con el INE, dejaríamos de mandar pruebas al INE, porque queremos, obviamente, estar al día con las muestras, no tener este atraso que tenemos. Así que, bueno, seguiríamos con la universidad para determinados casos, sobre todo casos de pacientes internados y algunos pacientes más graves, y como screening o como método de aislamiento y diagnóstico precoz utilizaríamos esto de nuevo. Bien, estamos hablando con el doctor Matías Tringler, otro de los motivos por los cuales se decidió pasar al Estadio Amarillo tiene que ver, estoy leyendo el comunicado del municipio, con la disponibilidad de una nueva aplicación para una mejor gestión y control del cumplimiento de los aislados de contactos estrechos y casos positivos de asistentes a locales comerciales y otros establecimientos. ¿De qué se trata esta aplicación, Matías? Bueno, esto es muy interesante, es una aplicación que desarrolló el Instituto Opladema. En realidad viene a reemplazar al listado en papel que uno puede hacer cuando va a tomar café o cuando entra a algún lugar gastronómico, pero es utilizable en cualquier lugar donde uno, diciendo, colocando el número de documentos, la aplicación la manejan los dueños de los comercios. Cuando uno va al comercio dice su DNI y su teléfono son los únicos datos que se piden y esa información se procesa instantáneamente con toda la información que existe en los centros de monitoreo y detecta en el momento si una persona tendría que estar cumpliendo un aislamiento, sea por caso positivo o sea por contacto estrecho. Y eso, digamos, avisa a la Secretaría de Protección Ciudadana de que una persona no está realizando la aplicación de aislamiento. Da seguridad a los dueños de los comercios y a todo el resto de que realmente no circule gente que debiera estar en cuarentena. Correcto. Seguramente para que esto sea eficiente necesitaría una masividad importante, digo, me refiero a, bueno, que tendrían que ser casi todos los comercios de Tandil tener esta aplicación y a la vez el compromiso de utilizarla. Sí, 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 por supuesto, eso vamos a necesitar y yo estoy seguro que lo van a adoptar porque es una herramienta muy sencilla, reemplaza lo que venían haciendo que era mucho más tedioso, que era la planilla a papel y realmente lo hace muy eficiente porque, bueno, es muy fácil de utilizar y cruza los datos instantáneamente. Correcto. Digamos, la persona que asiste no debería tener nada instalado en su celular, la aplicación la maneja el comercio. Exacto. El comercio, si después lo quieren utilizar los clubes, todo, cuanto más lo utilizamos, más eficiente va a ser. Es algo que se puede instalar en el teléfono, digamos, del comercio, del club, del gimnasio, de quienes lo quieran utilizar. O sea, y lo que la gente que entra al lugar, lo único que tiene que decir es el documento, colocar el número de teléfono por si hay que ubicarlo por algún motivo, porque además queda registrado con quién, por ejemplo, si vos vas a un restaurante y te logueás, o sea, ponés tu número de documento en la aplicación, cuando te lo pregunta el cliente recibe, si después se detecta un caso positivo o un caso que tenía que estar aislado, tenés la información de quiénes estuvieron en ese momento y entonces podemos llamar por teléfono a cada una de las personas que estuvieron y avisarles que, bueno, estuvieron compartiéndonos en la mesa o estuvieron en el mismo área en un lugar donde hubo un caso confirmado o positivo y se les puede dar las pautas de alarma que correspondan. O sea, es algo muy útil para cuidarnos entre otros. Bien. Rodolfo, a ver si estamos, sí. Sí, señor. En este caso lo que quería consultar al doctor Matías Tringler, bueno, él mencionó dos rubros, lo que tiene que ver con gastronomía, lo que tiene que ver con práctica deportiva, que ocurre con otros rubros del comercio que son masivos y donde, bueno, no se toman este tipo de medidas, en ningún momento se pide documento ni nada, simplemente en algunos casos y con suerte toman la temperatura. Sí, lo que pedimos con respecto a los grandes comercios es que, bueno, que sean estrictos con la capacidad ocupacional, que respeten el tema de cuánta gente puede ingresar al mismo tiempo, por eso recomendamos también la ampliación horaria para que por ahí no se junte la gente en un determinado horario, sino que haya más amplitud para evitar el conglomerado de gente también, y que, bueno, que se respeten las colas con distancia y estas cuestiones. La aplicación que va a estar disponible para todo el comercio que lo quiera usar, yo creo que va a ser una herramienta muy sencilla de usar y que nos vamos a acostumbrar y que nos va a dar mucha información y, digamos, yo creo que la van a empezar a adoptar más de un comercio porque es la forma de asegurarse, de cuidarse ellos también y por cuidar sobre todo el Estadio Matillo y ojalá en algún momento el Verde, ¿no? Esto es un trabajo que tenemos que hacer todos, es una corresponsabilidad y la verdad que tenemos que mirar todos y tirar todos para el mismo lado porque nos conviene a todos andar bien, nos conviene a todos, así que yo creo que la colaboración va a existir. Correcto, estamos con el doctor Matías Tringler charlando. ¿A partir de cuándo podrá estar disponible para los comercios esta aplicación, Matías? ¿Cuándo empieza a usarse? Mirá, ya está totalmente desarrollada, así que es cuestión de... Estamos trabajando, digamos, con el área de Marcela Petrantonio, de desarrollo económico local para hacerlo a llegar la herramienta y un poco la capacitación, muy breve, ¿no? Porque es una herramienta muy sencilla, pero ya está disponible, ya está terminada, ya se estaba probando, se estuvo probando durante la semana pasada y está en el Palacio Municipal y en el hipotecario, digamos, es el ex-hipotecario, ya la estuvimos utilizando, ajustando algunas cuestiones, así que ya está disponible. Bien, estamos hablando de una nueva aplicación para controlar aislamientos y la asistencia a locales comerciales, bares, restaurantes, bueno, gimnasios también. Matías, te quiero consultar por el tema de las camas de terapia intensiva, que ha sido tema de debate inclusive en estos últimos días, no recuerdo si lunes o martes, aquí en la radio el doctor Silva nos decía que la capacidad de camas de terapia intensiva del hospital estaba cubierta, la tradicional, digamos, terapia intensiva estaba cubierta, no todos casos de COVID, creo que era un 50 y 50, pero no me dan las cuentas en este sentido, Matías. Al principio de la pandemia se llegó a decir que íbamos a disponer de 42 camas de terapia intensiva, entre 40 y 42 con las que se iban a armar. Hoy tenemos, por favor corregime, 8 en el Hospital Ramón Santa Marina, 10 en la Chacabuco y 8 en el sanatorio, lo cual suman 26, lo cual dista mucho de las 42 de las que se habían hablado al principio de la cuarentena. Matías, ¿estás por ahí? A ver si se nos cortó la comunicación justo en este momento. Lo tenemos en previo pero congelado a Matías. Congelado, exactamente. Sí, lo tenemos congelado, a ver si Internet vuelve a usted, Rodolfo, si lo vemos y lo escuchamos bien. Exacto, sí. Internet anda bastante mal por, bueno, algunas consultas que hemos realizado de distintas empresas durante el día de hoy. Bueno, desde tempranito andamos con algún tipo de situación ajena a nosotros y seguramente esto puede llegar a estar afectando también al subsecretario. Si no lo probamos de vuelta, Matías, a ver si estás, si no vamos vía telefónica. Matías, ¿estás por ahí? No. Vamos a ir vía telefónica con los chicos como para poder terminar la charla porque quedaban por ahí dos temas, este puntualmente y algún otro, Rodolfo, que inclusive también llegaba a través de mensajes. Coménteme usted alguno de los mensajes por ahí. Sí, alguno de los mensajes, cómo no. Alguien que nos dice por acá tendría que ser obligatoria esta aplicación para todos los comercios como parte del protocolo para funcionar. ¿Cómo se llama la aplicación? Pregunta alguien por aquí que se comunicaba con nosotros. También nos dicen, bueno, otro que también pregunta, ¿cómo se llama la aplicación para tomar BNI y teléfono, por favor? Y también alguna otra consulta que tiene que ver, bueno, lo que es justamente la necesidad de que todos tomemos conciencia para lo que es el cuidado precisamente de la salud y de las actitudes que cada uno tiene que tener. Bien, bueno, a Matías lo recuperamos por teléfono ahora, está complicado internet en distintos puntos de la ciudad, Matías. ¿Nos estás escuchando? Ahora sí, perfecto. Bien, te preguntábamos, te hago... Y se cortó, ¿eh? Sí, te hago la pregunta de nuevo. Al principio se había dicho que iba a haber disponibilidad de 42 camas de terapia intensiva en Tandil. Nosotros contábamos 8 que estaban cubiertas en el hospital, 10 en la Chacabuco, 5 de terapia y 5 de cardiología y 8 aproximadamente en el sanatorio Tandil, en total 26. Digamos, que no nos daban las cuentas respecto a las 40 o 42 que se dijo al principio que se iban a tener en Tandil. Lo que pasa es que, bueno, el tema de las camas de terapia está bien, como lo estás enumerando vos, de hablar de las camas como un conjunto, como una unidad, ¿no? No solamente lo que es el Santa Marina, sino hablar de las tres instituciones. A esas 26 que estás contando, tenemos 8 camas más de cuidados críticos que tienen respiradores, ¿no? Y ahora la hicimos un poco mixta con las terapias de alto flujo. Y 4 camas más que tenemos en el sector de guardia que tienen también toda la complejidad. Ahí ya tenés, digamos, 12 camas más. Después tenemos situaciones, lo que se numeró cuando se habló de los 42, interpreto que tiene que ver también con el uso en una situación ya más de catástrofe y de necesidad de camas de uso, por ejemplo, de habitaciones como quirófanos que tienen respiradores y monitores y demás. A ver, nosotros no tenemos la intención de tener, de que la gente crea que tiene que monitorear el porcentaje de ocupación de camas como se ve en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires donde tenés miles de camas y entonces da una estabilidad el número que uno puede decir hay una ocupación del 80%, del 90%, pero cuando vos tenés menos de 30 camas, la disponibilidad de camas puede cambiar de un día para el otro de tal manera que no es fácil que la gente siga un número, un número de porcentual de ocupación. Lo que pasa, Matías, que fue uno de los motivos cuando se estableció el semáforo, digamos, uno de los motivos que se iba a tener en cuenta era justamente el número de ocupación de camas. Sí, sí, el número, digo, no el porcentaje, digo, que no es fácil porque preguntan mucho cuál es el porcentaje de ocupación y la verdad que es muy inestable, es muy dinámica la ocupación como para decir el porcentaje tal. Por eso nos sentamos, analizamos la situación, hoy la situación en el hospital es, como bien decís, ocupación de todas las camas de terapia y tenemos dos pacientes más en las salas de cuidados críticos, pero en el sanatorio hay cinco camas disponibles y en la Chacabuco había tres camas disponibles y nosotros derivamos un paciente del sistema de salud público a la terapia de la Chacabuco ayer, pero hay dos camas libres más y bueno, entonces, o sea, funcionan como una unidad. Desde el principio dijimos que las terapias tradicionales o las terapias pre-pandemia son las primeras que se van a utilizar y quien necesite terapia intensiva va a acceder a cualquiera de las tres por más que pertenezca al sistema público, eso hay que dejarlo claro, ¿no? No es que si en el hospital no hay terapia, alguien que no tenga recursos, no tenga prepaga o obra social no puede acceder a la clínica o al sanatorio, eso va a correr por cuenta del sistema integrado de salud y se va a atender en la terapia que necesite. Correcto. Y lo que tiene que ver con el resto de las camas, en su momento había, bueno, habían quedado dos pisos de la clínica sin poder funcionar, ¿hoy en día están recuperadas todas las camas de todos los establecimientos? Sí, 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 estamos con camas generales también, como siempre, ¿no? La verdad que el hospital Santa Marina trabaja durante todo el año con una ocupación cercana al 75, casi el 80% pre-pandemia, digamos, por ahí uno ahora la gente está muy asustada o está pendiente y está pensando en la terapia, pero la verdad que la terapia trabaja siempre con muy pocas camas libres durante todo el año y es una situación relativamente frecuente que nosotros derivemos a los establecimientos privados cuando no hay cama en el Santa Marina, no es algo que está pasando ahora por primera vez, digamos, ¿no? Correcto. En camas generales estamos mejor, obviamente, tenemos más capacidad, en Santa Marina debe haber todos los días, yo tengo el reporte de 20, 25, a veces 30 camas libres en distintos sectores, ¿no? Lo que tiene que ver con el área roja ya definida, COVID y demás, siempre estamos con una ocupación bastante elevada, pero con la posibilidad de ocupar y de generar otros dispositivos porque camas libres dentro del hospital existen. Correcto. Doctor Matías Tringler, atento a que hay escasez de plasma de pacientes recuperados, que es una de las alternativas para que mejoren los pacientes con COVID. Se ha evaluado y hay tiempos en cuanto a la posibilidad de usar, por ejemplo, la ivermectina o el ibuprofeno de sodio, que están usando, por ejemplo, en Córdoba. ¿Se está evaluando esto? ¿Estamos cerca de la utilización de algún producto, de alguna droga de este tipo? Sí. Bueno, hay muchos estudios con respecto a la ivermectina. Bueno, los que obviamente manejan sobre todo los protocolos que utilizaríamos en Tandil son los profesionales, los infectólogos, que son los que más están atentos a los protocolos habilitados y utilizados. Estamos con muchos contactos con respecto al ibuprofeno inhalatorio, digamos, a lo que serían las nebulizaciones con ibuprofeno. Ya hemos consultado, inclusive tenemos ofertas de poder producirlo a nivel farmacias acá de la ciudad, así que es muy probable que lo ofrezcamos, digamos, como para poder utilizarlo. Aparentemente mejoraría la cuestión respiratoria en los pacientes graves. Así que, bueno, la ivermectina hay cierta controversia en cuanto a la dosis realmente a utilizar, pero bueno, todo depende de la situación de cada paciente, del análisis de los profesionales que están viendo cada caso en particular. Con respecto a los protocolos y a lo que está escrito, hay, digamos, tanto la ivermectina como el ibuprofeno están considerados como estudios y como cuestiones habilitadas por ANMAT para poder utilizarlo, pero no es, digamos, el tratamiento definido incluso al plasma, ¿no? El plasma tiene que ver con la realización de un estudio clínico masivo, pero sigue siendo motivo todavía de estudio. Si realmente es efectivo o no, nosotros lo estamos utilizando. Pero bueno, la verdad que los tratamientos con respecto al coronavirus, que realmente ya han demostrado eficacia y demás tienen que ver con el uso, bueno, del precoz del alto flujo, del oxígeno alto flujo, la intubación si es necesaria, la asistencia respiratoria, el uso de corticoides y antiinflamatorios, y bueno, todo el sostén que tiene de cuidados críticos. Correcto. Doctor Matías Tringle, ya estamos pasados con el tiempo, así que simplemente cortito le voy a preguntar lo que tiene que ver con, bueno, las ciudades que son consideradas para, bueno, después tener que hacer cuarentena cuando la gente viene. Hay muchas consultas al respecto. ¿Ha habido alguna actualización o se mantienen las mismas de antes? Lo que hemos derogado es la, digamos, la calificación de las ciudades, lo hicimos un poco más sencillo, para que se entienda más. Las ciudades que estén en fase 3 de la provincia de Buenos Aires, tienen que hacer sí o sí cuarentena, y fuera la provincia de la provincia de Buenos Aires los que figuren como en argentina.gov.ar, que son las ciudades que están definidas ahí del resto del país. Esto independientemente de en qué fase provincial sitúen a Tandil, ¿no? O sea, por más que ahora, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires habla de una fase 3 en Tandil, no es que los principios que estén de fase 3 no tengan que hacer cuarentena. Pero no evitan la cuarentena si los municipios que la provincia haya calificado como fase 4 o 5. Bien, bien, bien. Queda claro. Doctor Tringler, gracias por esta charla con el canal y la radio del eco. Ha sido muy claro, como siempre. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Saludos. Muy amable. Gracias, Matías. El doctor Matías Tringler, compartiendo nuestro desayuno aquí en Tandil Despierta. Cerramos el desayuno, luego nos vamos a ir a Toledo Materiales. Tenemos todavía más, hasta las nueve y media. La usina de Tandil presenta sus nuevos servicios de atención al usuario a través de su oficina virtual. Ahora podés dar la baja del suministro, cambiar la titularidad, pedir la conexión como nuevo usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fáciles, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Bueno, y antes de la pausa hablamos de Toledo, Toledo Materiales.